Una anécdota con Juan, en Cienciano, que más que una anécdota fue algo que nos quedó, que en ese tiempo Magalí lo molestaba, lo veía y todo el tema. Y él estuvo en una hipoteca, lo empañaron todo, y como que se abrazó con un amigo y lo comenzaron a molestar y todo, ¿no? Y me acuerdo que hubo una reunión y Juan, o sea, si tú no le das confianza, él es serio. O sea, tú le tienes temor porque es grandazo, ¿no? Entonces a mí siempre, creo que era de las pocas personas que yo lo podían molestar y lo podían joder. Y me acuerdo que Basualdo, que venía de otro fútbol, de otra experiencia, de un Boca distinto, de Argentina, le dio su respaldo y le dijo que él le interesaba lo que pase acá en el club y lo que él haga acá, ¿no? Y entre joa y joa le dijo como que, si a ti te gustan los nombres o tu vida personal no me interesa, con tal que tú me rindas acá. Y es una gran realidad que ven gente de afuera, ¿me entiendes?